Contemplo como algunas firmas ilustres que se mantienen, de momento, en la independencia que demanda el oficio de periodistas, también en las redes sociales. A gente que todavía conserva la capacidad para razonar los medios de comunicación, casi todos, han perdido toda su credibilidad y quejan sobre, el régimen comunista al que nos está llevando el actual gobierno social comunista. De la misma forma son muchos los ruidos del actual Venezuela y del régimen bolivariano, ahí instaurado hoy viviendo en España, que afirman que el nuestro, cada vez se parece más al de su país de origen. La nueva ley de arrendamientos, propuesta por Podemos y a la que no le hace asco el presidente Sánchez, debe de la que ya existe en el país sudamericano. En un foro de liberales en la red, en el que participo de vez en cuando, contestaba yo, a una afirmación sobre el camino que lleva el actual gobierno en ese sentido. Replique que, aunque es cierto, que hoy el proceso se ha acelerado, este se inició, en paralelo, al actual régimen del 78. Ante la incredulidad de mis contertulios, tuve que recordarles, lo que se decía en todos los foros, cuando el presidente González, hizo la reconversión industrial. Allá por los años 80 del pasado siglo esta reconversión, nunca se hubiera atrevido a hacerla un gobierno de derechas es verdad que entonces se distinguían mejor los partidos de izquierdas y de derechas. De Aznar solo diré, que aunque el camino hacia lo comunista no lo frenó, tampoco lo aceleró, es más, introdujo alguna ley de corte totalmente liberal. Luego llegó, nos lo impusieron, Zapatero, el más tonto y a su vez más útil. Como decía un señor, al que yo admiraba muchísimo si nace más tonto, nace oveja este, aceleró todo lo que el anterior presidente no hizo. Luego nos llegó Rajoy con la promesa de que iba a derogar todo lo legislado por Zapatero, promesa que el pueblo se tragó, de ahí que arrasa en las elecciones. No solo no cumplió y no derogó nada, sino que aceleró aún más el proceso hacia el comunismo. Eso sí, aún hoy, goza de muy buena prensa. De todo esto, lo peor es que le damos a nuestros dirigentes una importancia, que ya quisieran ellos, cuando son tristes lameculos de sus amos. Sí, esos poderes económicos que son realmente los que nos imponen sus caprichos, los de la globalización. Todos sabemos de las muchas veces que el señor Soros, ejerciendo de ariete, se ha reunido con nuestro presidente, de la misma manera, que en su totalidad, desconocemos los temas que tratan. De la misma manera, que también sabemos, que a los más aventajados en la oposición, son invitados a reuniones y en los mismos términos de la anteriormente mencionada. Todo esto, viene motivado y contralado por los señores aludidos, ante el fracaso absoluto que han tenido los regímenes comunistas impuestos en el mundo durante el pasado siglo. Ahora nos quieren imponer una nueva fórmula entre el viejo comunismo y el nuevo liberalismo, llamado neoliberalismo. Se acerca el momento de decidir, ovejas o lobos.